Es bonito, ¿no? Sí, espera que llueva. Se pone todo verde con el agua. Hola, señor Miller. Por dios, es muy pronto. Sí, así es. Me presento a la señorita Máñez de la que le he hablado. ¿Cómo está usted, encantada? Hola. Jim, mi esposa, tuvo que ir al pueblo. Siéntese y le prepararé algo de comer. No queremos causarle ninguna molestia. No, no es molestia. Para mí no, señora Gibson. Tengo que ir al pueblo. Pero si la señorita pudiera quedarse... No, no irán a ninguna parte antes de tomar algo. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Manny. ¿Y el tuyo? Gary. Ay, qué simpático. Son niños del rancho. Seguro. En cuanto nos casemos, supongo que querrás tener hijos. Aquí hay suficiente espacio para ellos. Bonnie y Gary, vengan acá. No molesten a los visitos. No están molestando. Vamos, Gary. Este, ¿para qué tienes que ir al pueblo? A ver a un tipo. ¿A quién? A un tal hueco, Johnny Dean. No lo conoces. Pero sé quién es y no es bueno.